Y para conocer más detalles sobre este ataque, agradezco que nos tome la llamada. Ilia Topper, ella es corresponsal de la Agencia Internacional de Noticias. Ilia, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muchas gracias por estos detalles. Bueno, ¿qué es lo que se está viviendo allá después del atentado? Sabemos que las cifras han variado dependiendo el medio, pero vamos, ¿cómo se vive la situación por ahí? Sí, la última cifra oficial que se ha dado es de 31 muertos y de 147 heridos. Otros medios ya han dado de 38, son cifras superiores, pero claro, sobre eso ya son especulaciones. Por otro caso, se cree que la cifra va a subir a 1. Se está mostrando ahora mismo que el primer ministro, Inález Hilderén, que se ha ido al aeropuerto, va a ser una declaración dentro de Breville, pero ya ahí sabremos la cifra más definitiva, pero todavía no se sabe, ¿no? En el momento estamos en 31. Por supuesto. Algunos medios también apuntan a que esto habría sido de la autoridad de grupos como el Estado Islámico. ¿Qué tan probable cree usted que esto sea cierto? Sí, es bastante probable, pero todavía no nos ha agregado ninguna confirmación de que lo hayan reivindicado, ¿no? Aunque desde luego parece como sabiendo sus formas de ataques, ¿no? Es lo que primero se nos ocurre pensar que serían ellos, ¿no? Por supuesto. Por cierto, hay que mencionar el contexto político en Turquía. Últimamente ha habido algunas manifestaciones reprimidas por el gobierno y ha habido algunas críticas al gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan. Esto quizás tenga algo que ver, o vamos, ¿cuál es el contexto político que se vive ahora en Turquía? No creemos que tenga que ver porque lo que se reprima aquí más son las manifestaciones izquierdistas, la prensa independiente, los colectivos como guys lesbianas, la gente izquierda en general, el progretista, ¿no? Es lo que más sufre el respeto en el gobierno y eso seguro que no son los que hacen ese tipo de atentados, ¿no? Hablaríamos... No verían ninguna conexión. Sí, hablaríamos más de un ataque fundamentalista o extremista que un ataque en contra del gobierno, ¿correcto? Fundamentalista, islamista del Estado Islánico probablemente, o la otra opción posible sería pensar si fuese un repúsculo muy radical de la guerrilla kurda, pero es más enverosimiento. Por supuesto, alguna representación del llamado Kurdistán. Y una pregunta adicional, ¿nos puede explicar la importancia de este aeropuerto, del aeropuerto Ataturk de Estambul? Porque si bien sabemos que no es la capital, probablemente sea el aeropuerto más importante del país, ¿cierto? Es el más importante del país y es el tercero más grande de Europa, incluso. Es un aeropuerto enorme con un tráfico muy grande, ¿no? De momento está cerrado, hasta mañana, por la mañana, dentro de pocas horas ya, no hay vuelos, todos están derivados a otros aeropuertos. Estambul tiene un segundo aeropuerto donde se ha podido derivar a otros aviones. Correcto. Pero este que es... Sí, que es. Pero este es como la arteria de la ciudad, es el más... el que se va a todo Turquilla prácticamente, ¿no? Muy bien, pues vamos a estar muy atentos de los detalles aquí en esta parte del mundo. ¿Algo adicional que gusta compartir con nosotros, Silvia? Solo que, pues, que estamos todavía sin mucha información que ocurrió, ¿no? Que se cree que fueron tres terroristas suicidas que, a veces detectados, empezaron a disparar con armas automáticas a la gente y se detonaron justo en el control de entrada, ¿no? Como que querían entrar, pero como hay un control de armas y de explosivos antes de entrar a la sala de pasturación, pues no pudieron pasarlo sin ser detectados, ¿no? Y se explotaron ahí mismo. Por eso se puede pensar que la masacre ha sido algo menor de lo que podría haber sido, porque si hubiesen conseguido pasar, pues peor, ¿no? Por supuesto, sobre todo considerando dónde explotaron los aparatos y las bombas. Bueno, pues, Ilia Topper, muchísimas gracias por estos detalles y seguimos pendientes por acá. Muchas gracias, muy buenas noches para Estambul.